Música Nos vamos al Chile ¿Qué haces, tío? Colonia gratis Saluda a mi mamá y a mi papá y a mi tía Amalia Saluda a Gira y a Budi Y también quiero saludar a Víctor K Y a Diego Hola, Diego ¿Estás más delgado? ¿Has entrenado? Música 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 Estamos en Chile Hay que desayunar, Julio Para estar fuerte para el show He desayunado, Julio Ojo, estoy palito Necesito descomer Música 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 ¿Tienes? No, hay el general. De verdad. ¡Hola! Santa, Nora, Víctor, todos los demás, ¿no? ¡Un saludo grande para Santa, lo vamos a apoyar! ¡Grenada! ¡Sí! ¡Nos vemos enseguidita! Bueno, ¿estás con cara el chatín? ¡Sí! Es usted la madre, ¿verdad? ¡Primera! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás puesto? ¡Muy bien! ¡Estos cañeros por aquí! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! Y esto parece argentino. ¡Se mueve! ¿Puedo sacar una selfie? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Encanto de conocerte! caminando por las calles de chile antes del show ha terminado meet and greet y ahora que haces con la cámara mismo tonto es el metro la meta filmación meta metanfetamina walter white estamos en el camerín en el cambio rápido y preparándonos para salir a escena enseguida ya te atrapé con mi red compartirás mis palabras en tu red de rojo sangre todo teñiré me meto en tu red neuronal empiezo a actuar y sé que vas a volver a caer una y otra vez una y otra vez voy y sé bien No puedo esperar. No puedo esperar. En el canal que están en la pantalla. En el canal. Que no olvides hablar. Una familia donde están en la banda con él. Un inteligente, blanco y valido. Así que en mis sueños quiero ser como tú. Pareces para responsabilidad. Por mi hijo, tu solito. ¡Presencia especial! bueno chicos estoy sudando porque estoy en medio del show ya saben y ahora mismo hay un momento en el que está cantando noriko la oyen y bueno yo salgo enseguida a seguir dándolo todo con la gente de chile saben siempre digo me gusta más el estudio que el directo pero el momento porque la organización y todo es un quilombo pero el momento este de la gente gritando es otro pedo así que bueno paro me visto rápido y salgo al escenario en nada